Y es el Señor Jesucristo, vamos a aprovechar esta ocasión de una vez, con esta bella atmósfera para leer la palabra del Señor en el Salmo 1, cuando lo tengan pueden decir amén Oh que hermoso es Dios hermano, siéntase cómodo en la presencia del único y verdadero Dios Cuando lo tengan pueden decir amén, lo leemos así en el nombre, el cual es sobre todo nombre en el nombre del Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto corriente de agua que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantaron los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá Cierren sus ojitos inclinen sus ojitos Me gracia del Señor que aún infeliz salvó. Yo ciego fui, más hoy veo ya perdido y Él me halló. Una vez más con el corazón que para Dios, sublime gracia del Señor. Sublime gracia del Señor que aún infeliz salvó. Yo ciego fui, más hoy veo ya perdido y Él me halló. Yo ciego fui, más hoy veo ya perdido. Estábamos perdidos Señor, en deleites y pecados estábamos perdidos. Pero usted pasó Señor y metió su mano hermosa en el basurero y pudo tomar a cada uno de los que estamos en este lugar Señor. Oh, del estilábamos pecados Padre amado, pero su gracia divina nos lleva Señor. Aún no lo hemos alcanzado Señor, pero sabemos Señor que algún día lo perfecto ha de llegar Señor. Seremos transformados Señor, no más de 30, no más de 40 días estaremos haciendo las obras que usted nos ordenó hacer y volveremos a casa Señor. Donde nos estará esperando con tus manos abiertas Señor, enjugando cada lágrima, cada dolor, cada llanto. Allá no habrá más un hogar enlutado Señor, allá no habrá más a nadie en tirado la basura Señor, todo habrá terminado. Oh, te encontraremos en esa puerta con las manos abiertas Señor, recibiendo a tus hijos en plenitud y limpiando cada lágrima Señor. Y nos dirás entra a tu reposo, siervo fiel, aleluya. Ahora somos infieles Señor, pero tú permaneces fiel Señor, pero algún día Señor, seremos tal cual como éramos al principio. Muchas gracias Señor, estamos en tus manos ahora Señor, que tu voluntad sea cumplida en esta noche. Que esa simiente pueda reventar en este lugar. Que en esta noche Señor, si hay un enfermo en este lugar, tiene que salir sano en el nombre de Jesucristo. Si hay un quebrantado aquí en este lugar, una persona a punto de morir Señor, que el espíritu de muerte se aleje en esta noche en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias Señor, amén y amén. Bríndale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Pueden tomar asiento mis queridos hermanos. Oh hermanos, llegó un tiempo muy peligroso para la raza humana. Es el tiempo más difícil de lo que estamos viviendo. Hay mucha confusión en el mundo hoy en día. Pero algo sí le voy a decir. Hay un pueblo que jamás será confundido. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo está morando dentro de él. Ese cuerpo, ese pueblo nunca será engañado. Será un pueblo elegido desde antes de la fundación del mundo. Y llevará a cabo un propósito que Dios le envió a usted. Dios lo trajo a este lugar con un propósito. Todos los que estamos sentados en este lugar y todos los que están oyendo esta predicación. Tiene Dios un propósito en su vida. Y el propósito es pararse en la presencia del único y verdadero Dios. Dios lo envió a esta tierra a usted con un propósito. Y el propósito que Dios le tiene a usted y a mí es que le demos la gloria. Que le demos la alabanza. Que le demos la adoración al único y verdadero Dios. Él nos llamó para decirnos que somos una simiente predestinada. Pronto dejaremos este mundo de aflicción. Todo el mundo está engañado hoy en día. Los medios de comunicación están engañando a la humanidad. Pero hay alguien que le vino a traer la palabra a este lugar. ¿Y usted sabe por qué? El que le trajo la palabra a este lugar se llama el Señor Jesucristo. Movió un capital, movió una gente de lejos a venir a este lugar. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay una simiente predestinada que en esta noche va a ser un contacto con el Dios divino. Dios lo trajo para que tenga un encuentro con el Rey. Dele un aplauso al Señor. Él es el único digno de gloria. Mi querido hermano, usted que está enfermo. No tenga temor en esta noche. Usted que está en aflicción, no tenga temor. La necesidad de un hombre y una mujer no es una arepa. La necesidad de un hombre y una mujer no es un carro. La necesidad de un hombre y de una mujer no es una harina pan. La necesidad no es una bolsa de comida. La necesidad de un hombre y de una mujer es el Espíritu Santo en su alma. Y en esta noche hay Espíritu Santo para usted y para mí en este lugar. Por eso empezamos en el Salmo 1, donde dice Bienaventurado, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Porque en la ley de Jehová está su delicia. Es delicioso saber que hay un Dios que te mantiene. Es delicioso saber que hay un Dios que te sustenta. Es delicioso saber que hay un Dios que te sana. Por eso Dios te llamó en esta noche. Para que usted le dé la gloria. Para que usted le dé la alabanza. Para que usted le dé la oración. No está usted agradecido con Dios. Préndale un aplauso a él. En esta noche estamos contentos. ¿Sabes por qué? Porque sabemos que hay hombres, mujeres y niños ancianos de Dios en este lugar. Y en este Dios, Dios fue preparo este culto para alguien. En algún lugar, en estos vecinos de este lugar, Dios le va a hablar hoy a través de estos parlantes. Y a decirle, hijo, tú eres mi hija. Tú eres mi hijo. Tú eres algo que te tengo guardado desde antes de la fundación del mundo. Dios anda buscando a sus hijos en diferentes lugares. A mí me encontró en el barrio Los Pozitos cuando andaba tirado en la basura. Cuando era un delincuente. Cuando mi vida no valía para nada. Cuando había perdido mi hogar. Cuando había perdido mi hijo. Cuando había perdido mi esposa. No servía para nada. Dormía en las aceras. Pero él pasó el dador de la vida. Y me dijo, Javier, ¿qué haces ahí? ¡Levántate! ¡Levántate! Y me levanté en el nombre de Jesucristo. Dios usa cualquier medio. Para sacar usted del polvo. Y en esta noche uso estos hermanos preciosos. Y está usando estos parlantes y todos los que estamos aquí. Para decirte, hoy es tu oportunidad. Para decirte, en esta noche, ¡levántate! Tú que dices que no sirves para nada. Tú que dices que no vales nada. Tu vida vale más que diez mil mundos. ¡Diez mil mundos cochinos! ¡No compran tu alma! Porque él la pagó a precio de sangre. Y nadie te podrá arrebatar del amor de Jesucristo. Porque este culpió en la palma de su mano. ¿Quién lo puede arrebatar a usted de la diestra de Dios? ¿Usted sabe lo que es la diestra del poder de Dios? ¡Amén! ¿Quién lo puede arrebatar de allí? Si él mismo, con su propia sangre, lo escribió allí. ¡Gracias! Para que nadie lo arrebatara. ¡Gracias! Así que en esta noche el enemigo no tiene potestad sobre tu vida. El Señor dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Y consumado es una obra terminada. Usted, párese en la presencia de Dios en esta noche. Y dígale, Satanás, hay alguien que murió por mí. Hay alguien que me dio la libertad. Hay alguien que me dijo, mi hijo eres tú. ¡Levántate en esta hora! Y resplandece el sol de justicia sobre tu vida. Porque el Señor Jesucristo te vino a buscar en esta noche. Y a decirte que Él es el único que te ama. Usted puede amar a una mujer por 30 años. Pero una mujer se puede ir de tu lado. Usted puede amar a un hombre durante muchos años. Pero Él se puede ir con otra más joven que usted. Pero Jesucristo, así te envenenca. Así se te caigan los dientes. Así se te ponga el pelo blanco. Él nunca te va a dejar. Porque el amor sincero es el de Jesucristo. Así que párese y dale la gloria. Y dígale, te amo. Te amo, Señor. Él es lo único que tengo. Yo sin ti estoy perdido. Así que en esta noche, mi precioso hermano. Hay hombres que se están yendo del país buscando dinero. Y les voy a decir algo. El dinero no es la felicidad de un hombre. Hemos visto hombres sin dinero que aman a Dios. En chancleta. Con zapatos, sin zapatos. Amándole y dándole la gloria a Él. El mismo Dios que está en Venezuela está en Estados Unidos. El mismo Dios que está en Venezuela está en cualquier lugar del mundo. Dios nunca te ha dejado. Y nunca te ha desamparado. Y nunca te dejará. Él lo prometió en su palabra. Yo nunca te dejaré. Ni te desampararé. Hay hombres que están buscando hoy en día los Ognis. Mirando al cielo y diciendo. Oh, hay plastillos voladores. Hay esto o aquello. Son señales que el hombre está mirando. Pero los hijos de Dios, las señales lo tienen que seguir. Su palabra dice. Estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesucristo. Hablaremos nuevas lenguas. Tomaremos serpientes. Si me vienen cosas mortíferas, no les dañará. Sobre los enfermos, pondremos las manos y sanarán. Pero el hombre anda buscando señales en todos lados. Y no la van a encontrar. Jesucristo no está arriba. Jesucristo está tan cerca de ti en esta noche. Que te metas en tu cuarto. Que cierres la puerta y te arrodilles. Y le digas, Señor, hoy quiero de ti. O en esta noche cuando Dios te haga un llamado. Te acerques a Él y dile, Señor. Yo estaba perdido por muchos años. Pero hoy te necesito dentro de mi alma. En esta noche Dios lo vino a llamar a usted, hermano. Para decirle que hay esperanza para usted. Quizás la ciencia médica le ha dicho a usted que usted está perdido. Que tiene cáncer. Que se va a morir. Esos síntomas están allí. Pero recuerde que en este lugar está pasando el sanador. Y le está diciendo que tienes tú. Hay algo que puede ser más grande que yo. Dígame usted, ¿quién puede ser más grande que Jesucristo? No hay nadie en esta vida. No hay nadie en esta tierra que sea más grande que el que la creó. Y se llama el Señor Jesucristo. El único digno de gloria. El único digno de adoración. El único digno de alabanza. Él es Jesucristo. Aleluya. Bríndeme un aplauso. En una ocasión perdí mi hogar. Estaba en la Juana Ramo Verde, Estado Miranda en el año 1990-91. Era de la primera escuadra, primer pelotón, primera compañía de la Juana Ramo Verde, Estado Miranda. Y me fui siendo un joven de 19 años. Cuando tenía 21 años, hermano, vine a Barquisimeto. Y llegué allí y conocí a una joven. La cual es mi esposa en esta noche. Todavía. Y resulta, hermano, que estando en esa condición, caí en el alcohol. Y empecé a beber y a beber y a beber y caí en una depresión muy grande en mi vida. Que la gente me preguntaba, Javier, ¿qué te pasa? Perdí mi carrera, perdí mi vida por un licor. Caí en las drogas y tantas cosas que caí allí. Pero un día cuando me levanté, estaba durmiendo en las aceras tirado en el José Gregorio Hernández, en los pocitos, en el barrio La Lucha, en La Paz. Y él andaba todo cortado, andaba todo lleno de sangre, andaba todo lleno golpeado, hermano. Pero él tuvo misericordia de mí. Un día llegué a mi casa. Podía ver a mi hijo escondido por allá. No me dejaban verlo. Mi esposa me había dejado porque caí en esa depresión, hermano. Pero cuando desperté, los amigos que me acompañaron ya no estaban. Ya no estaba el que me daba licor. Ya no estaba el que me decía, vamos a pelear. Ya no estaba el que tenía una pistola. Ya no estaban ellos. No estaban los que estaban en la guardia. No estaba nadie. Yo estaba solo. Y los amigos que me decían que eran amigos no estaban conmigo. Y tirado en la basura. Una vez me le llegué a mi madre y le dije, madre, te vengo a pedir perdón. Y había decepcionado tanto a mi madre que mi madre me dijo, yo no te perdono. Cuando mi madre me vio en esa condición, mi madre me dijo, ven acá para que vea lo que compré para ti en esta noche. Cuando voy a ver, mi querido hermano, en un vestido floreadito, moradito, que se le iba a poner cuando a mí me mataran. Pero el diablo no sabía que yo no podía morir hasta no llevar una transformación en el alma. Aleluya. Y estando en esa condición, mi mamá no me perdonó. Y me aferré más al largo ardiente. No tenía amigos. No tenía papá. No tenía mamá. No tenía esposa. No tenía nadie. Y estaba tirado de la basura, hermano. Pero él sí era mi amigo. Él sí atravesó mi lugar. Y me dijo, levántate en esta noche. Levántate. Yo voy a cambiar tu vida. Hermano, y empezó a cambiar mi vida. Me acuerdo que una vez me arrodillé y le dije, Señor, yo no te conozco a ti. Yo no sé quién eres tú. Pero si tú eres Dios y existe, dame una oportunidad. Dame una oportunidad. Y oí una voz que me dijo, si tu padre y tu madre te dejaron ir, con todo eso yo te recogeré. Hermano, como a los dos meses, tres meses, perdí a mi padre. Qué tremendo yo. Como a los dos años perdí a mi madre. Y ahí sí es verdad que se puso la cosa fea. Porque la madre, siendo madre aún, es la que llora por ti muchas veces. Y yo vine a los lados. Y ahora, Señor, ¿qué voy a hacer? Me volví a arrodillar, metido entre medio del alcohol y tantas cosas allí. En el barrio Los Positos. Me metí por la ventana de mi rancho. Abrí la ventana. La cama estaba como abradita. Todo estaba como abradito. Pero no estaba mi esposa. No estaba mi hijo. No había nadie en ese lugar. Y me arrodillé y empecé a llorar. Y le dije, Señor. ¡Ayúdame! Tú no ves que estoy solo. No tengo a nadie. Y oí una voz que me dijo en el libro de Daniel. Oye, Daniel. Decía ahí, pero yo lo oí así. Oye, Javier. Desde el día de que dispusiste en tu corazón a entender. Yo te oí. ¡Aleluya! Y eso me dio alegría. Y yo le dije, Señor. Si tú eres mi Dios. ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde están mis hijos? A los días se me acercó mi cadira. Y me dijo, Javier. Mira cómo anda. No sirve, Javier. Mi esposa era una mujer muy elegante en ese entonces, hermano. Y me llegó y me miró. Y me dijo, mira cómo está. Nos devolvimos al ranchito. Y me dijo, ¿te vas a bañar? Le dije, no. Yo estoy bien así. Cuando el hombre está metido en el pecado. Y él, hermano. Cuando el hombre está en el pecado. Le huele todo. Pero él cree que está bien. Pero cuando limpio Cristo, llega tu vida y cambia tu alma. El olor fragante tuyo llega a la presencia de Dios. ¡Aleluya! Y estando en esa condición, hermano. Me humillaba ese rey divino que no lo he visto. Pero yo sé que existe. Y algún día lo veremos tal cual como él es. Y llegué allí y le dije, Señor. ¿Qué vas a hacer conmigo? Hermano, ya empezó Dios a tratar con mi vida. Y me trajo a mi esposa. Y a mi hijo. Ya no tenía un año. Ya tenía dos o tres. Ya habían pasado un tiempo, hermano. Y ¿sabe lo más hermoso? Que vi crecer a mi hijo. Después Dios me dio dos hijos más. Y estoy peleando con él. Con el enemigo. Porque yo sé que los hijos míos no me los puede arrebetar el diablo. Porque si Dios quitó mi vida de ese pecado. A mis hijos también tienen que traérmelo de nuevo a su presencia. Si están en la plena voluntad de Dios. Hermano, y fui caminando en ese mundo. Y Dios me fue dando confianza y ayudando, hermano. Como a los tres años, me encontré un hombre ciego. Yo andaba en la denominación, tirado allí, hermano. En la denominación. Me querían preparar para pastor. Y estando en la denominación, me llegó un hombre ciego. Y se me cruzó en el camino. Cuando yo iba al trabajo, yo trabajaba en San Vicente. Y cuando venía caminando, se me paró un hombre ciego. Y me dice, ¿tú eres cristiano? Y yo le dije, para la gloria de Dios. Él me dijo, ¿en qué nombre fuiste bautizado? Y yo le dije, en el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. Y del Espíritu Santo. El anciano ciego me dijo, te metieron pecador seco. Y te sacaron pecador mojado. ¿Y cómo es eso? Le dije, tú estás más bautizado, me dijo. ¿Sabías que Dios envió un hombre con un mensaje glorioso. Para sacar una novia predestinada. Para volver a casa en el tiempo final. Yo no sé nada de eso. Ven, te lo quiero presentar. Y empezamos a escudriñar la Escritura. Y escudriñar la Escritura. Y él me dio tres grandes mensajes. Cristo es el misterio de los revelados. Cristo interpreta su propia palabra. Y el otro no me acuerdo, hermano. Y yo me los comí, me los comí. Pero cuando pasó un pequeño tiempo. El hombre se manifestó como el octavo mensajero. Y yo me le paré y le dije, tú eres el diablo. Y él me dijo, ¿cómo vas a decir eso? Yo soy un profeta. Tú eres un demonio, le dije. Y él me dijo, ¿cómo va a ser eso? El mensaje de la edad dice que un hombre. Son siete edades, siete mensajeros. Y si hay un octavo es perdición. Me voy de este lugar. El hombre empezó, hermano, a dañar jovencitas. A dañar hombres en ese lugar. Y a mujeres en ese lugar. Pero había una voz. Había una emisora llamada la voz de Dios en los últimos días. Con un precioso hermano. Y tuve contacto con la emisora. Y por la gracia de Dios estoy caminando en este mensaje. Ya por casi quince años. Y Dios puede cambiar la vida de un hombre y una mujer en esta noche. Porque la voz de Dios sigue sonando en este lugar. Dios sigue dando una oportunidad a usted. Me sigue dando una oportunidad a mí. El que está tirado. El que está en la basura. Dios lo puede levantar en esta noche. Pero Dios quiere que usted en esta noche tome decisiones en la vida. El hombre depende de decisiones. Usted puede tomar una decisión donde va a pasar la eternidad. ¿Cómo puede pasar? Tomar una decisión donde usted marque la vida suya para siempre. En esta noche hay decisión para usted. El Señor tiene los brazos abiertos para usted en esta noche. Y le está diciendo a usted, levántate. Yo estoy aquí. Yo en esta noche vengo por ti. Quizás usted ha llorado mucho en su camita. En las noches. Quizás usted está decepcionado. Quizás usted está desahuciado de los médicos. Pero en esta noche el gran sanador está en este lugar. El dador de la vida está en este lugar. Es hora de decirle, Señor. Prefiero seguir tus pasos que seguir en un mundo de pecado. Dios le va a pedir cuenta a cada hombre que tiene responsabilidad con un esposo y con un hijo. Dios no va a llamar a una esposa. Dios va a llamar a un caballero. Y le va a decir en esta noche, ¿qué hiciste con lo que puse en tus manos? Puse un dinerito para que alimentaras a tus hijos. Puse un dinerito para que mantenieras a tu esposa. Tuve un dinerito para que usted mantuviera su hogar. Y usted pierde su tiempo en el alcohol y comprando chimó con el dinero que Dios le da. Cuando a sus hijos cumplan años, en vez de regalar una Biblia, le regalan una computadora. Le regalan muerte, hermano precioso. Pero en esta noche Dios viene a arreglar los hogares que están fraudulentados en esta noche. Y a decirle, levántate. Cristo te ama. Hay una oportunidad para ti. Él es el dador de la vida. No hay nada como Jesús. Todos los hombres que usted ve aquí parados, aquí en este lugar. Todos tenemos un pasado horrible. Porque el mundo no quería que esta verdad nos resplandeciera. Y a cada uno nos arreborcó para decir, no existe un Dios. Pero Dios lo desecharon tanto. El enemigo nos desechó tanto que a nosotros le fuimos tropiezos hasta el mismo. El mismo enemigo nos desechó. Y Jesucristo los miró y le dijo, ya Javier no te sirve. Ya Daniel no te sirve. Ya Juan no te sirve. Ya Gustavo no te sirve. Y usted le pone su nombre. Pues a mí sí me sirven ellos. Aleluya. Y dijo, yo los voy a transformar. Y no estando eso, los perfeccionaré. Y los llevaré a mi hogar. Y les daré vida eterna. Y estarán conmigo en el palacio. En algún día, hermano. No muy lejano. Así que prepárense. Vienen unas bodas preciosas para usted y para mí. Usted que cree que no tiene oportunidad en esta vida. Dios vino por usted en esta noche. Dios viene a decirle, hermano querido. Que lo ama con todo su corazón. Quizás tu hogar está fragmentado. Quizás tu vida está fragmentada en esta noche. Pero el gran sanador. El Dios eterno está en esta noche. Diciéndote, hay oportunidad para ti. Hace unos momentos me dieron unos papelitos de unos vecinos que están quebrantados. Déjeme decirle a estos preciosos hermanos que en esta noche. Reciban su salidad en el nombre de Jesucristo. Porque el sanador está en este lugar. El gran Dios está en este lugar. Así que mi querido hermano. Usted no vino a perder su tiempo en este lugar. Usted vino a pararse por Jesucristo en este lugar. Yo creo que todo el que vino este junto. Es porque quiere oír palabras de Dios. Yo quiero que todo el que vino este junto. Vino a darle la gloria a él. Yo creo que todo el que vino este junto. Vino a pararse por Jesucristo. Levante sus manos. ¿Cuánto se para por Jesucristo en esta hora? ¡Aleluya! Todos nos levantamos en el nombre de Jesucristo. Lo que indica es que estamos en la presencia de Dios en esta hora. Mi querido y precioso hermano. Gloria a Dios. Si usted se para por él. Él se va a parar por usted en aquel gran día. ¿Cuántos de nosotros nos paramos por él? Y tenemos confianza que en aquel gran día él se parará por usted y por mí. Así que en esta noche. Si Dios ha hablado tu corazón. Si tu vida está perdida. Si crees que no tienes oportunidad. Hay una buena noche aquí. En esta noche con un Jesucristo con sus brazos abiertos. Diciéndote que te ama. Que eres especial para él. Que no hay nada fuera de su voluntad. Que él te ama con todo su corazón. Y hoy que hoy vino por ti en esta hora. A decirte levántate. Levántate del polvo y te resplendanzará el Evangelio de Jesucristo. Mi precioso hermano. Es un buen día de salud. Es un buen día para decirle Señor. Estoy aquí. Estoy aquí. Dame esa oportunidad. Que le diste a esos hombres. Hay algún hogar en esta noche fragmentado en esta noche aquí. Si hay algún hogar que está en peligro de dañarse. Puede pasar aquí al frente y decirle Señor. Ayúdame. Si hay un joven aquí. Que está a punto de perder su vida. Pase al frente. Sea un valiente. Dígale Señor. Yo quiero ser contado como aquellos valientes que se paran por Jesucristo. Hay valientes en esta noche, en este lugar. Hay valientes que se paren por él. Si es usted el de esa condición. Venga. Jesús está aquí. Jesús está aquí en esta noche. Venga. Él lo está esperando en esta noche. Él lo ama de verdad, mi querido hermano. Jesucristo es el Dios eterno. Jesucristo sabe lo que usted está pensando en ese lugar. Quizás a usted le da pena hablar con Él. Pero al Señor Jesucristo no le da pena hablar con usted. ¿Sabe por qué? Porque Él lo ama hermano. En esta noche aquí hay necesidad de Dios. Y la necesidad no es una harina. No es una bolsa. Mezcarlo. Es un pan. Es falta del Espíritu Santo en el alma de un hombre. En esta noche hermano. Hay valientes en este lugar. Que se paren por ese Dios eterno. Hay valientes en este lugar que le digan Señor. Aquí estoy. Como decía mi hermano ahora. Yo vi lugares donde había muchos armamentos. Pero cuando volteé mi mirada. Había bastantes Biblias. Aleluya. En esta noche hay Biblia para acá. En este lugar hay Biblia. Armamentos de Dios divino. Para decirle al diablo. No deja a estos hombres en paz. Y a estas mujeres en paz. Deja a este lugar en paz. Porque Jesucristo está aquí. Nuestro hermano pastor con nosotros en este lugar. Pero recuerde mi querido hermano. Hay oportunidad. Él está aquí. Créalo que Él está aquí en esta noche. Qué grande es Dios. Aleluya. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno hermano. Habrá en esta noche algún corazón. ¿Verdad? Que Dios ha tocado. Aleluya. Lo que recuerde. Una decisión marcará su vida. Aleluya. Y en esta noche usted pudiera tomar una decisión. De darle la espalda a Dios. O darle el frente al Señor. Hay gente que le dio la espalda. Y quedaron marcado para toda su vida. El joven rico tuvo una oportunidad como esta. Y la despreció. Y quedó marcado para toda la eternidad. Como hay hombres que decidieron caminar con Jesús. Y hoy están en la gloria. Aleluya. Habrá alguno aquí ¿verdad? Que si dicen. Y fulano de tal. No sé. Le invitaron a un culto. Y decidió caminar con Jesús. Aleluya. Nosotros un día también decidimos caminar con Jesús. Si alguna vez. Por mi pregunta. Dile. Que tomé. El camino. Que tomó Jesús. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Vamos a estar de pies. Aleluya. Gracias Señor. Qué bueno. La humanidad. La humanidad está en un gran peligro. Así dice la palabra. Aleluya. Amén. Pero en esta noche. Hay una oportunidad. Amigos. Habrá alguno aquí en esta noche. Si alguna vez. Por mi pregunta. Por mi pregunta. Diles que tomé. El camino. Tomé. Me conduce al Padre. Si alguna vez. Por mi pregunta. Diles que tomé. El camino. El camino. El camino. El camino. Que conduce al Padre. Diles que siguiendo. A Cristo estoy. Diles que tomé. El camino. El camino. Tomamos el camino. hermano. Y amigo. En esta noche. Este es su oportunidad. Tome su mejor decisión. De toda su vida. Y venga en el nombre del Señor. Y cuando pregunten por usted. Diga. He tomado el camino. Que tomó Jesús. Aleluya. Aleluya. Diles que siguiendo a Cristo estoy, diles que tomé el camino que conduce al Padre. Diles que siguiendo a Cristo estoy, diles que tomé el camino que tomó Jesús, aleluya. Amén, quisiera usted que cuando pregunten por usted, digan, ¿qué pasó? Y el hermano y el amigo, él tomó el mejor camino, él tomó el camino que conduce al Padre, él tomó el camino que tomó Jesús, aleluya. Y usted diga, cuando pregunten por mí, dígale que tomé el mejor camino, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando preguntaron, ¿y Javier? Él tomó el mejor camino. Y Marvin, tomó el mejor camino. Y Ega, él tomó el mejor camino. Y usted, ¿qué camino tomará, amigos y hermanos? En esta noche, ¿cuál será su destino? ¿Dónde pasará el destino eterno usted? Todo depende de lo que usted decida, aún en esta noche. Aleluya. Si hay una noche, quizás no haya otra noche para usted, pero hoy hay una noche de vida. Tiene que decidir en esta noche. Habrá una vida aquí. Pase en el nombre del Señor. Pase. Recuerde que, como el hermano, ya no había madre. Ya no había padre. Ya no había amigo. Hermano, quiero decirle algo. Algún día tendrá que pararse ante Dios. Y no va amigo. No habrá padre. No habrá madre. No habrá nadie que se pare a su lado. Solamente uno. Si usted se para con él en esta tierra. Y ese es el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero se parará usted por Jesús en esta noche. Podrá pasar aquí adelante y decirle yo, hermano, me voy a parar por Jesús en esta noche. Usted que está descarriado, venga. En el nombre del Señor. Aleluya. Y si dice, si alguna vez. Amén. Por mí preguntan. Mientras lo cantamos, usted decida. Si alguna vez. Por mí preguntan. Diles que tomé el camino. Aleluya. Que conducía al Padre. Si alguna vez. Por mí preguntan. Diles que tomé. El camino. Que conducía al Padre. Diles que tomé. Diles que siguiendo a Cristo en todo. Diles que tomé. Diles que tomé. que tomó Jesús si alguna vez por mi pregunta diles que tomé el camino que conducía al Padre si alguna vez por mi pregunta dígaselo hermano diles que tomé el camino que tomó Jesús diles que siguiendo a Cristo diles que tomé el camino que conducía al Padre y diles que siguiendo a Cristo estoy diles que tomé el camino que tomó Jesús aleluya que glorioso día el día que decidimos servirle a Jesús hermano aleluya bendito sea el nombre del Señor y si alguna vez preguntan por mi dígale que tomé el mejor camino dígale que tomé el camino que conduce al Padre aleluya y si alguna vez preguntan dígale que tomé la mejor decisión de mi vida el mejor camino dígale que tomé el camino que tomó Jesús aleluya bendito sea el nombre del Señor si preguntaran por usted en esta noche bendito sea el nombre del Señor aleluya aleluya no a Cristo estoy diles que tomé el camino que tomó Jesús aleluya que glorioso hermano oh cuando pregunten por usted hermano cuando pregunten por usted que respuesta veríamos hermano él tomó el mejor camino ella tomó el mejor camino oh bendito sea el nombre del Señor que le decimos al mundo hermano dígame que le decimos amigo que está aquí escuchando dígame que le vamos a decir bendito sea el nombre del Señor que le decimos dígame aleluya aleluya gracias Señor si alguna vez por mi pregunta si alguna vez por mi pregunta dígase el hermano diles que tomé aleluya el camino que conduce al Padre diles que tomé si alguna vez por mi pregunta diles que tomé el camino que tomó Jesús diles que siguiendo a Cristo a Cristo estoy diles que tomé el camino que conduce al Padre diles que siguiendo a Cristo estoy diles que tomé el camino que conduce al Padre que tomó Jesús a la luz diles que siguiendo a Cristo estoy diles que tomé el camino que conduce al Padre diles que tomé diles que siguiendo a Cristo estoy diles que tomé diles que tomé el camino que tomó Jesús diles que siguiendo a Cristo estoy diles que tomé el camino que tomó Jesús aleluya gracias Señor hemos tomado el mejor camino Padre el camino que tú tomaste Padre ese camino angosto estrecho pero que conduce a la vida eterna aleluya Señor gracias muchas gracias Señor un día nos tocó decidir y tomar una decisión y decidimos Señor caminar por el camino angosto por el camino que tú dejaste trazado para tus hijos Padre que en esta noche todavía hubieran personas aquí que no han decidido que camino tomar Padre ayúdalas en esta hora y cuando pregunten por ello diga diles que siguiendo a Cristo estoy diles que tomé el camino que conduce al Padre que tomé y diles que siguiendo a Cristo estoy diles que tomé el camino que tomó Jesús y diles que siguiendo a Cristo estoy diles que tomé el camino el camino que tomó Jesús aleluya gracias Señor todavía estamos aquí hermanos si hubiera un corazón todavía para decidir esta es su buena oportunidad esta es su buena oportunidad en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo así que estaremos orando para ser despedidos pero si hubiera todavía una decisión más venga en el nombre del Señor así que si no la hay estaremos orando por algunas necesidades para que nuestro hermano Marby ore por las necesidades y para ser despedido también Dios le bendiga y corrí a los pies de Jesús porque tú tenía una madre que le sirve a Jesucristo y viéndola ella en oración me fui de rodillas y le dije a Dios que me diera una oportunidad y Él me la dio y estoy aquí en esta noche dándole la gloria a Dios y mis amigos preguntaron por mí dónde está uno llegó preguntando a mi casa y mi mamá le dijo decidió seguir a Cristo y en esta noche Dios ha venido a esto le queda muy poco tiempo pero Él ha venido por ti por tu corazón Él ha venido por tu alma porque Él pagó un precio Él ha venido a buscar lo que a Él le pertenece Él ha venido a buscarte a ti en esta noche Amén pero si no está ese corazón aquí vamos a estar orando pero si está no retarde no rechaces el llamado Él está aquí en esta noche es por ti Él no ha venido aquí sino solamente por ti Él le dijo a los discípulos vayamos y pasemos al otro lado porque allí había un clamor allí había una alma allí había un hijo de Abraham así que en esta noche el Señor está aquí en este lugar buscando esa simiente así como aquella madre águila buscando aquel aguilucho Él está aquí en esta noche si no hay nadie vamos a estar orando recuerda esto amigo tú que estás apartado el hijo pródigo tuvo que tomar su decisión el padre no salió a buscarlo lo esperó en casa y Él tuvo allí en aquel lugar que tomar su decisión de levantarse e ir a la casa de su padre Él tuvo que tomar una decisión y en esta noche el Señor te está llamando Amén Él está aquí por ti tú lo sabes si tú se lo has pedido en las noches en las madrugadas en cualquier lugar donde se lo has pedido Él te ha respondido en esta noche tú tienes que tomar tu decisión Él te está esperando donde lo dejaste Amén pero si no hubiera ese corazón vamos a orar pero mientras oramos medite en su corazón Padre Padre.